Y en las últimas horas cayó una banda de contrabandistas que delinquían en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura y otras ciudades del país. Veamos. En una acción investigativa desarrollada bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación y en coordinación con la DIAN, la Polfa logró desarticular una organización dedicada a hacer trámites de intermediación aduanera. Esta organización delinquía en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cali y había defraudado al Estado en aproximadamente 4.100 millones de pesos. Su modus operandi consistía en evadir los controles aduaneros en la importación de mercancías, falsificando documentos y valiéndose de tratados de libre comercio. Esta estructura criminal se había especializado en ingresar al país mercancía de contrabando, procedente del continente asiático y Panamá. Las acciones investigativas permitió capturar ocho personas quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento al contrabando y contrabando. Todas las notificaciones.